¡Suscríbete al canal! Ayer domingo el mayor aumento diario de casos de coronavirus con más de 183 mil nuevos contagios en el mundo y además de ello pues el director general de la Organización Mundial de la Salud informó y está alertando hoy lunes que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose. Durante su intervención en un foro virtual de salud en Dubái ya nos daba a conocer, esto ocurrió en Emiratos Árabes Unidos, el foro en donde el director de la Organización Mundial de la Salud indica que el mundo está ahora pagando su falta de preparación para combatir el virus, al tiempo que subrayó que las naciones deben trabajar juntas por la seguridad mutua. Asimismo, ninguno de nosotros indicaba está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esas fueron las palabras prácticamente del director de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo, destacó el jefe del organismo, añadiendo que ningún país puede combatir esta pandemia solo y que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de solidaridad y que también es necesaria la responsabilidad y sobre todo el distanciamiento social. Además, recordó que ya advirtió en 2018 de que una pandemia podía comenzar en cualquier país, en cualquier momento y matar a millones de personas. Dije que no sabíamos cuándo sería la próxima, pero sabíamos que el costo sería enorme para la vida humana y causaría inestabilidad social, política y económica, tal y como está ocurriendo ahora. Ninguno de nosotros sabía lo que ahora sabemos. El mundo no está preparado, así alertó. El momento de prepararse es antes de que llegue la crisis. Ahora, pues hay que hacerle frente. La pandemia actual es un recordatorio brutal para los responsables políticos y los líderes de que el momento de prepararse para las emergencias es antes de que llegue la crisis. El impacto en vidas y en la economía global es una clara ilustración de que la preparación no es un costo, sino una inversión. Lo más costoso de todo es no hacer nada. Al final se pagan las consecuencias. El jefe de la organización indicó, además, que se necesitaron tres meses para registrar el primer millón de casos de COVID-19 en el mundo. Vamos a ver, incluso ya en algunos momentos, la gráfica, cómo está la situación del COVID-19 hoy lunes. Y pues esto lo indicaba el director de la Organización Mundial de la Salud. Y además reiteraba que en comparación con tan solo ocho días para el último millón de contagios, pues el mundo ya se estaba acelerando esta pandemia. En ese sentido afirmó que la pandemia todavía se sigue y continúa incrementando y que sus efectos se sentirán en las próximas décadas, no en años, sino que en décadas los efectos económicos, el impacto sobre todo social. El organismo registró el domingo el mayor número diario en casos de coronavirus, con más de 183 mil nuevos contagios en el mundo. La OMS precisó que Brasil lideró la lista con 54 mil 771 nuevos casos, seguido de Estados Unidos con 36 mil 617 infecciones. Pero aquí tiene usted en estos momentos el mapa del mundo en donde vamos a darles a conocer cómo están las cifras hasta este instante. Hoy lunes están de la siguiente manera, en total tenemos hasta el momento 9 millones, ya pasamos la cifra de 9 millones de personas confirmadas con COVID-19 desde que se detectó el primer caso. 9 millones 79 mil 104 personas confirmadas, repetimos, 9 millones 79 mil 104 personas confirmadas. Activas de estas 9 millones, 3 millones 746 mil con 13 están prácticamente con la enfermedad en estos momentos, se encuentran activas, tienen la enfermedad más de 3 millones, 3.7 millones para ser más precisos. Muertos, 471 mil 257 decesos, que representa el 5.19 por ciento del total de casos que hay hasta la fecha. Recuperados, 4 millones 861 mil 834 personas recuperadas. Si usted se ha dado cuenta, hace aproximadamente unas dos semanas, nosotros le dábamos a conocer a través de Noticiete que la cantidad de personas recuperadas iba avanzando. Sin embargo, se ve un estancamiento en estos momentos, tomando en cuenta que hay rebrotes en países como Brasil, hay rebrotes en países como México, como Estados Unidos e incluso China. Vamos a ver, si quieren, en estos momentos vamos a poder observar cómo se encuentra Brasil, porque lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud. En estos momentos vamos a tratar de verificar la situación en Brasil. Aquí lo tenemos rápidamente. En Brasil, en Brasil, el total de casos es de un millón, un millón 86 mil 990 es el total de casos. De estos, casi medio millón se encuentran activos. Estamos hablando de 457 mil 105. Está la curva hacia el medio millón prácticamente. En decesos, 50 mil 659 personas fallecidas recuperadas. Ahora vamos a darle un vistazo a Estados Unidos, a ver que nos informa cómo está la situación en Estados Unidos, ya que Brasil en estos momentos lidera la mayor cantidad de casos solo ayer, en un solo día de confirmado. Estamos hablando solo de ayer. Ahora, en Estados Unidos, ¿cómo se encuentra la situación? Hasta el momento, en total de casos, 2 millones 357 mil 312 en total de casos. De estos, un millón 254 mil 686 personas activas. Y de ellos, 122 mil 259 personas han fallecido del total de casos confirmados, recuperados. Hay 980 mil 367 recuperados. ¿Qué es lo que está pasando en China? Ya con esto, pues, damos a conocer todo lo que se registra prácticamente en resumen de los países con rebrotes, con casos. En este caso, Estados Unidos, con la cantidad de casos que usted ha escuchado hasta el momento. En China, 83 mil 396 es el total de casos. Se recuperó rápidamente. Sin embargo, hasta el momento también se está recuperando porque la semana anterior le dábamos a conocer que habían más de 500 activos. Sin embargo, hoy en día tienen 349 activos, activos que están todavía con la enfermedad. Además, reportaron 4 mil 634 personas fallecidas. Y del total de 83 mil 396 del total de casos, hay recuperados 78 mil 413 recuperados. China, si bien es cierto, fue en su momento el epicentro de la pandemia. Se recuperó increíblemente. Tuvo un rebrote, un rebrote en su capital. Posteriormente empezaron de nuevo a actuar, una actuación rápida, efectiva. Y ahora están nuevamente controlando la cantidad de casos. Esta es la información que tenemos para usted, amigo televidente. Esperemos que realmente por el mundo, por nuestro país, que se cumpla el tema del distanciamiento social. Esta es una de las claves precisas para combatir este virus, porque no hay vacuna. Tenemos que tener distanciamiento social, utilizar las mascarillas, pero principalmente la responsabilidad de acatar todas las disposiciones. Vamos a la pausa. Regresamos.